Sí, pasemos a otro tema porque otra de las propuestas de su municipio también y que involucra a otras municipalidades es este proyecto de laguna artificial en el Parque Padre Hurtado. Se va a hacer una consulta ciudadana y cuéntenos primero antes de ya entrar en detalles de qué se trataría este proyecto. Porque no solamente es la laguna artificial, tengo entendido también que hay un humedal, probablemente mayores estacionamientos, ¿cómo la gente podría acceder a esto? ¿Tiene un precio también estimado que ya se puede proyectar? Sí, es un plan bastante integral para recuperar el Parque Padre Hurtado. Es un parque al cual va mucha gente, pero que hace tiempo que no se le hace una inyección de inversión grande. Entonces, hay partes que no están consolidadas como parque. Hay 14 hectáreas que son un tierral que hay que transformar en parque. Toda la zona de La Reina, de Valenzuela, Puelma, podría ser muy bonita, donde está ahí la quebrada de Ramón, pero no hay ninguna entrada, la gente de La Reina tiene que darse la vuelta por Las Condes, por Bilbao para poder entrar. E incluye una laguna cristalina, que son estas lagunas que tienen esos condominios más exclusivos, digámoslo así. Yo la encuentro que va a ser muy bonita, pero depende de los vecinos. Es de 15.000 metros cuadrados, o sea, es de una hectárea y media. Obviamente para baño en el verano, tiene dos playas, y con deportes náuticos sin motor durante todo el año. Yo la llamo una laguna social, en el sentido de que para hacer ejercicio alrededor, trotar, caminar, va a ser un lugar que va a congregar mucha gente. Pero obviamente que esto lo tienen que decir los vecinos de tres comunas, porque el parque es de tres comunas, de Las Condes, de Providencia y de La Reina.